¡A ver, niños, fórmense, por favor! ¡Niños! ¡A ver, a ver, fórmense! ¡Vamos a entender para qué sirven los números y cómo podemos usarlos! ¿Quién me dice desde cuándo se usan los números? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Déjenme escoger! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, Anselmo! Se usan desde la prehistoria, maestra. ¡Bunga, bunga! ¡El hombre tuvo la necesidad de contar sus pertenencias y así poder protegerlas! ¡No, mío! ¡También necesitaba contar para saber los ciclos de la naturaleza! ¡Al principio para contar usaban marcas, pero era complicado! Así con el tiempo fueron utilizando dibujos. Así surgió la numeración ideográfica y pictográfica. ¡Muy bien, Anselmo! El ser humano necesitó hacer una representación simbólica del conteo con su propio cuerpo. Por eso inventó el sistema decimal, porque se valió de los 10 dedos de las manos. ¡Maestra Sopa de Letras! Dime, Peco. Nosotros somos huevos y tenemos solo 8 dedos. ¡Tenemos entonces el sistema 8 decimal! ¡Claro que no! ¡Se llama octosimal! ¡Ay, no, no! También usamos el sistema decimal, que tiene 10 dígitos. En latín, dígitus, significa dedos. A ver, vamos a probarlo. ¡Uy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y debemos aumentar el cero para obtener los 10 dígitos. Con estos podemos representar cualquier número. Por ejemplo, el número 135 tiene los dígitos 1, 3 y 5. Ahora díganme, ¿qué podemos identificar con los números? Identificar cuál es el número de nuestra casa. Para identificar cuál es tu talla de ropa. Identificar nuestro número telefónico. Alcalde Flan, adelante. Ups, me equivoqué de número. Para identificar mi canal favorito. ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y qué podemos recordar con los números? Podemos recordar cuántos manteles debo poner en la mesa antes de comer. Uy, pues para recordar cuántos saqué en el examen de español. ¡Oh, maravilloso! ¿Y qué podemos calcular con los números? Podemos calcular cuánto tendría que pagar por 5 cubos de hielo si cada uno cuesta 50 huevos pesos. También puedo calcular el número de carritos gelatina que me faltan para tener la misma cantidad de carritos gelatina que tiene Selmo. Si él tiene 8 carritos gelatina y yo nada más 5, entonces me faltan 3. Puedo calcular cuánto le debo a los otros huevoquits si cada uno me prestó 13 huevos pesos. ¡Ay, niños, niños! ¡No dejan de sorprenderme! ¡Excelente! Han entendido todo muy bien. Recuerden que encontramos números en todas partes. Pero no todos significan lo mismo. Porque dependerá para qué los utilices. Así en la escuela, en tu casa, en la tienda o cuando juegas con tus amigos en el parque. ¿Y hablando de eso? ¡A jugar, niños! ¡A jugar todos! ¿Qué pasó aquí? ¡Se cayeron los cubos de hielo de la hielera! El problema es que mi casa está debajo de toda esa pila de hielos. Ahorita los quitamos de volada. ¡Bombero! A sus órdenes, jefe. Hay que contar los cubos de hielo para saber cuántos camiones Bombero Tomate necesitamos. ¿Y cómo hago eso? ¿No sabe contar? Pues bien, bien, no. Tengo una idea. ¿Por qué no le pedimos al Gran Queso que nos enseñe? Muy bien. Pero ¿cómo lo despertamos? Está ahí arriba, en la sección de quesos y jamones. ¡Ay, muy fácil! ¡Despierte, Gran Queso! ¡Perdón! ¿Me llamaron? Sí, Gran Queso. Necesitamos que nos enseñe a contar todos estos cubos de hielo. Muy bien. Invocaré mi magia. ¡Gran Queso! ¡No se duerma! ¡Uy, perdón! A ver, lo primero es recordar que nuestro sistema numérico utiliza 10 dígitos diferentes, del 0 al 9. Con ellos podemos escribir cualquier número. Los números del 0 al 9 utilizan un solo dígito. Pero los números mayores a 9 unidades requieren de más dígitos. ¿En dónde se pone el siguiente dígito? ¿El qué? ¡Dígito! ¡No me grites que no estoy sordo! El siguiente dígito deberá escribirse a la izquierda de la unidad. Cuando juntamos 10 unidades de algo, como por ejemplo, 10 hielos, lo escribimos así. El 0 nos indica que se han completado las unidades necesarias para transformarse en una decena. Si queremos saber cuánto vale un dígito, será necesario saber qué posición ocupa en la escritura de la cantidad. Observa, por ejemplo, el número 15. Esta cantidad la vamos a representar con los cubos de decenas y unidades de la siguiente manera. Por la posición de cada dígito, podemos saber que el número 15 está formado por una decena y cinco unidades. Entonces, el sistema de numeración que utilizamos, además de ser decimal, es posicional. ¿Eh? ¿Opcional? No, no, posicional. ¿Estacional? ¡Posicional de posición! ¿Por qué todos creen que estoy sordo? ¡No me grites! Digo que la posición del número importa. ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! Por ejemplo, ¿cómo sabrías cuál de estos números es mayor? ¿El 12 o el 21? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pues está fácil. El... 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 No, pues no sé. Lo primero que hacemos para saber cuál número es mayor es contar cuántos dígitos tiene cada uno. Tienen dos dígitos. Puesto que aún no sabemos cuál número es mayor, debemos comparar primero los dígitos que ocupan el lugar de las decenas. Es decir, el 1 y el 2. Como ves, el número 12 tiene sólo una decena. Mientras que el 21 tiene dos decenas. Ahora ya saben que el 21 es mayor que el 12. ¿Pero qué pasa si los dos números tienen la misma cantidad de dígitos y la misma cantidad de decenas? Como por ejemplo estos dos números. ¡Exacto! Los dos tienen el mismo número de decenas. ¿Alguien tiene la respuesta? Sí, yo. Porque el cubo de la izquierda está más derretido. No. ¿Por la unidad? ¡Exactamente, manzana! No soy manzana. Soy un tomate. Perdón. Cuando los números tienen el mismo número de decenas, para saber cuál es más grande, debes fijarte en la unidad. Así. Como ves, el número 21 tiene una unidad. Mientras que el 22 tiene dos unidades. Ahora ya saben que el número 22 es mayor que el 21. Muy bien. Y ahora el... ¡Uy! ¡Ya se durmió otra vez! No lo despiertes, ya entendí. A ver, escúchenme bien. Ya sé cuántos cubos de hielo hay que quitar y ya sé cuántos camiones bombero necesitamos. ¡A trabajar! ¡Cuidado, Bo! ¡Soy un policía y estás arrestado! ¿Tú y cuántos más? Yo también juego a que soy policía. ¡Ya somos dos! ¡Ya somos dos! Pues nunca me atraparán. No son suficientes para... ¡Cuidado, Bo! Aquí adentro sí vas a encontrar muchos policías, ¿eh? Precisamente estoy juntando y separando a los nuevos cadetes de policía chocolate. ¿Quieren ver cómo lo hago? ¡Sí! 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 ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Ay, mamita! ¿Alguna vez te han dicho que gritas mucho? A ver, los que van a ir a clase son... Del grupo izquierdo, ustedes cinco. Y del grupo derecho, ustedes cuatro. ¡Vamos! Y ahora, se retiran ustedes cuatro y se van a hacer deporte. ¿Cómo le hizo para juntar y separar tan rápido? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ay, tranquilo, tranquilo, Anselmo! Yo creo que no duerme bien el muchacho porque grita mucho. A ver, estas operaciones las llamamos sumar y restar. O lo que es lo mismo, agregar y quitar. Se los voy a explicar bien. Bien, estos son los signos matemáticos que vamos a utilizar para las operaciones de la suma, la resta o al igualar cantidades. ¿Pero cuándo debo usar los signos de estas operaciones? A ver, recordarás que los cubos de color azul los utilizamos para representar unidades. Vamos a usarlos en algunas operaciones. ¡Asómate! Para decidir qué signo hay que escribir en el recuadro, es importante que veamos el resultado, o sea, la cantidad que está después del signo de igual. A ver, niños, yo pregunto. ¿Hay más o hay menos unidades en el resultado que en las cantidades antes del signo de igual? A ver, contemos. ¿Cuántos cubos azules hay en el resultado? ¡Nueve! Ahora contemos el primer conjunto de policías cubos azules que están antes del signo de igual. ¿Cuántos son? Cinco. Entonces, si comparamos estas dos cantidades, podemos ver que hay más policías o más unidades en el resultado que en el primer conjunto. Así que debemos añadir al primer conjunto el número de cubos del segundo conjunto. Así tenemos cinco del primer conjunto y agregamos cuatro. El resultado es nueve. La suma de los dos primeros conjuntos equivale al mismo número de cubos que hay en el resultado. Cinco más cuatro igual a nueve. Por eso, el signo que debemos escribir en el recuadro es más. ¡Ya entendí eso! Pero luego usted le dijo al otro grupo de policías que iba a hacer deporte y luego le arrestó y los mandó. O sea, no sé qué más hizo. Bueno, veamos ahora la siguiente operación. Si tenemos estos conjuntos de cubos, ¿cuál será el signo que va en el recuadro? A ver, yo, 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 yo. El resultado de la operación es un solo cubo. ¿Y ahora qué hago? Cuenta el primer conjunto de cubos antes del signo de igual. Ah, pues ahí hay cinco. Y si comparamos estas dos cantidades, podemos ver que hay menos unidades en el resultado que en el primer conjunto. ¡Exactamente! En otras palabras, solo debemos quitar al primer conjunto la cantidad que se indica. ¡Ah! A cinco hay que quitarle cuatro. Así, uno, dos, tres y cuatro. Como pueden observar, al momento de quitarle la cantidad indicada al primer conjunto, obtenemos el resultado. Cinco menos cuatro igual a uno. Por eso escribimos el signo menos en el recuadro. Entonces, el signo más lo utilizamos cuando agregamos o juntamos más elementos. En cambio, el signo menos lo usamos cuando le quitamos elementos a un conjunto. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rompan filas! ¡Ya! Nueve se van a clase. Y cuatro se van a hacer deporte. Y yo... ¿Para dónde voy? ¿O qué hago? ¡Suscríbete!